Hola, soy Javier Cervantes, bienvenidos a mi canal, donde hoy vamos a ver la canción Algo Contigo. Espero que os guste y si es así, no olviden suscribirse y compartirlo en vuestras redes sociales. La canción de hoy es una petición de mi amigo Eduardo Vera para una amiga suya en Cuba que se llama Elena Ramos, con todo cariño. Para cualquier petición que tengáis o sugerencia, no olvidéis dejarla abajo en los comentarios. El cantautor argentino Bernardo Mitni, más conocido con el nombre artístico de Chico No Barro, compuso la canción Algo Contigo en el año 1976 y la incluyó en el álbum con el mismo nombre. Hay muchos intérpretes que han versionado Algo Contigo. Los Panchos la grabaron en el año 1990 para CBS Sony, en el disco titulado Hoy. El gran cantante de bolero Moncho la grabó en el año 1999 para Virgin, en el disco titulado Quédate Conmigo. Tonchu la grabó en el año 2000 para Emi, en el disco titulado Con un canto en los dientes. En el año 2001, José Luis Rodríguez El Puma junto con Los Panchos grabaron el disco Inolbitable 3, en el cual incluyeron Algo Contigo. El cantante sevillano José Manuel Soto grabó el disco titulado Rumba al Corazón en el año 2001 e incluyó una versión por rumba de Algo Contigo para el sello Ediciones Senador. En el 2002, el cantante argentino Vicentico grabó Algo Contigo para el sello BMG Argentina, en el álbum titulado Vicentico. Andrés Calamaro la grabó en el año 2004 para el disco titulado El Cantante. Verdeen Gosborne la grabó en el año 2005 en el disco titulado Algo Contigo y en el 2007 la incluyó en el disco titulado 20 Canciones de Oro. Rosario Flores grabó en el año 2008 el disco titulado Parte de Mí para Universal, que también incluía Algo Contigo. En el año 2017, Ana Belén grabó el disco titulado Dual, un álbum de duetos en el cual incluía Algo Contigo a dúo con Rubén Bládez. Algo Contigo se ha interpretado de muchas formas, por bolero, salsa, milonga, bachata, balada. Entre todas las versiones que hay en internet de Algo Contigo he encontrado varias estructuras, pero en realidad la canción está formada por cuatro estrofas diferentes en la letra y tres melodías distintas. He buscado unos acordes lo más sencillos posible para que la mayoría de los que siguen mis vídeos puedan tocar la canción. Es un pelín más complicada que otras canciones que he versionado anteriormente, pero los acordes que son un poco más complicados se repiten, o sea, no son muchos. Siempre digo que son los acordes de acompañamiento a la voz, no los acordes que se emplean para hacer arreglos. Es decir, son los necesarios para poder tocar la canción. La primera estrofa tiene estos acordes. La mayor séptima. Do sostenido. También se puede poner así. Es como si al aire, pero en el cuarto traste. Fa sostenido menor. Mi menor. La séptima. Re. Fa sostenido. Y si menor. Sería así. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Los acordes de la segunda estrofa son. Re menor. Mi. La mayor séptima. Fa sostenido. Si menor. Si. Que también la podéis poner así. Y mi. Sería así. Ya no puedo continuar espiando. Día y noche tu llegada adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Los acordes de la tercera estrofa son. Re menor. Mi. La mayor séptima. Fa sostenido. Si menor. Mi. Y la mayor séptima. Sería así. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. A la canción le vamos a hacer una pequeña melodía. Un pequeño punteo. Que lleva la melodía de la tercera estrofa. Es decir, lleva los mismos acordes. El punteo sería algo así. Yo. 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 ¡Gracias! 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 Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocentes gusta pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desartino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegada adivinando Yo no sé con qué inocentes gusta pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desartino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Y esto es todo espero que les haya gustado el vídeo de hoy Y si ha sido así no olviden suscribirse Compartirlo en las redes sociales y darle like y campanita Gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!